El paro es por 24 horas, estamos charlando con fuentes de Metro Delegados. Ojo porque se puede extender a otras líneas, por ahora solamente es la línea B de Subtes. Va a haber una convocatoria, ya la hay, a la Subsecretaría de Trabajo porteña, con ese aquí el sabor, se va a reunir con los Metro Delegados, seguramente con la gente de Metro Vías, para que se busque una solución. Denuncian los Metro Delegados que hay una falta de inversión muy fuerte. Ayer hubo un desastre, tardó 90 minutos un tren de la línea B en llegar desde donde partía hasta su destino final. Hay un tema, el gobierno de Buenos Aires denuncia lo que decía Luis, que esto es absolutamente político. ¿Por qué? Dicen que Claudio de la Carbonara, el que está liderando todo esto, pertenece al FIT, al Frente de Izquierda, que compite en estas elecciones con la gente de Mauricio Macri, con Gabriela Michetti, es candidato a senador. Entonces dicen, no es casualidad, si le sumás que Pianelli, el líder de los Metro Delegados, pertenece al espacio kirchnerista, pertenece a un nuevo encuentro, dicen desde el macrismo, y que Néstor Segovia lo mismo, pertenece al partido miles de Luis de Lía, dicen desde el macrismo que esto está absolutamente politizado, buscando de alguna manera desprestigiar al gobierno nacional. Acá hay un dato que es interesante. Hay dos resoluciones judiciales, dos fallos de jueces, no de Pianelli, no del kirchnerismo, no del macrismo, que dicen que las estaciones se pueden utilizar. Hay discusiones respecto de si hay filtraciones. A ver, en una república, por ahora, los que interpretan las leyes son los jueces. Hay dos jueces que dicen que no hay motivo para que no se utilicen. Cuando hubo conflictos, se paraba y los Metro Delegados hacían solo alemblos incas, no iban a estas dos estaciones. Es discutible, pero hoy pararon totalmente. O sea, anoche a las 12 de la noche, sin poder avisar absolutamente nadie. ¿Qué puede pasar, Luis, si está el fallo y no lo están respetando? ¿Qué puede pasar? Nada, acá no va a pasar nada porque que vos desobedezcas una resolución de un juez, no tiene ninguna sanción, lo cual es un disparate fenomenal. Entonces yo digo, ¿qué va a pasar? Lo que están proponiendo ahora, Segovia decía recién en la radio cuando veníamos, están proponiendo que nos dejen por un mes probar esas dos estaciones, Echeverría y Rosas, y ellos hacen el trayecto alemblos incas. No lo va a aceptar el gobierno porque sería reconocer que habría algún problema. E insisto, se inauguraron, hay dos jueces que dijeron que no. Digo, hay montones de cosas que hay que reclamar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Macri, montones, cantidad, que lo aprovechó en tiempo electoral, es verdad. Ahora, hay dos jueces que dicen que hay que utilizar estas estaciones. Me parece, cuanto menos, una falta de respeto por los usuarios. Están buenas las estaciones porque llega hasta, bueno, Triunvirato, te libera un poco el tránsito en Villaverquiza. Lo que sí es cierto, nosotros nos metimos, el otro día con Alejandro Bercovich, a la estación y hay unas filtraciones que son tremendas. En esto tienen razón los metros delegados. Vos entrás y ves agua por todos lados y es peligroso porque te va directamente al voltaje y puede haber electrocursiones. Yo vi eso, pero hay un fallo en la justicia. Sí, ahí te digo, pero digo, entre... A mí que me parece que si hay filtraciones es grave, en todo el mundo, el que usó el subter alguna vez habrá visto el subter. Desde Nueva York en adelante. Sí, claro, por supuesto. Pero digo, entre un juez que va con un técnico y lo que nos parece a yo ni a mí, en una república, ¿quién decide? Nosotros dos son jueces. No, lo que es el juez es el de Gómez, absolutamente. ¿Pasa? No, quería consultar, esas son las estaciones donde se le produjo un trabajador también. No, en Echeverría y Rosa son las nuevas. Una antes, una antes es la línea, en la línea B, el día del diluvio, ¿te acuerdas Luis? El día del diluvio se electrocutó un trabajador, entonces salió, ese día hubo un paro, hubo un paro que lo llamó justamente Néstor Segovia. Pero bueno... Pero no serían las estaciones. No, no en esa. Las dos nuevas se inauguraron, es verdad, se inauguraron en el medio de la campaña electoral de las PASO, hacía dos años que estaban prácticamente también. Vos me decís, ¿se aprovechó Macri de esta situación para hacer campaña? Sí, absolutamente. Ahora digo, si el aprovechamiento implica que la gente de Villa Urquiza pueda llegar con el subte, enhorabuena que haya aprovechamiento. Entonces, francamente me parece que vos no podés lanzar a las 12 de la noche un paro que sólo afecta a los usuarios, no afecta ni a Esbase, ni a Picardo, ni a Macri, ni a Vidal, y que no haya una solución. Esta es la impresión que yo tengo. El metro delegado dice, faltan inversiones, no anda el sistema de señales, y no anda la máquina de cambio de rieles. Viste que en el subte hay un cambio de vía, lo que llaman los rieles. Dicen los metros delegados que eso no está funcionando y que por eso siempre se termina frenando un coche detrás de otro. Y ayer tardaron 90 minutos en completar todo el trazado de la línea.